¡Hola a todos! Soy CapturedLeg27 y hoy estamos con una de las cartas más épicas, legendarias y conocidas de todo Yu-Gi-Oh! Estamos hablando del Dragón Negro de Ojos Rojos, la carta insignia de Yono Chikatsuya en el primer anime de Yu-Gi-Oh! Y lo primero que haremos, como en todo buen deck, es presentar las nuevas cartas que han salido, y que todavía están en fase beta. Aquí tenemos la primera, Red Eyes Metal Knight Girlfriend. Una vez por turno, si una carta de equipo es equipada a esta carta, puedes destruir esa carta de equipo. Entonces tú puedes destruir una carta mágica o de trampa que tu oponente controle. Una vez por turno, puedes enviar una carta de equipo que tú controles que esté equipada a esta carta al cementerio. Entonces selecciona a un monstruo con ojos rojos en su nombre de nivel 7 o menor en tu cementerio. Invócalo de modo especial. Seguimos con Red Eyes Baby Dragon. Cuando esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio, puedes invocar de modo especial un monstruo con ojos rojos en su nombre de nivel 7 o menor desde tu deck. Y si lo haces, equipa esta carta desde tu cementerio a ese monstruo como una carta mágica de equipo con este efecto. El monstruo equipado gana 300 puntos de ataque. Si esta carta es enviada al cementerio y mientras esté equipada a un monstruo, puedes añadir un monstruo de tipo dragón de nivel 1 desde tu deck o tu cementerio a tu mano. Bueno, cualquier monstruo de nivel 1 de tipo dragón, cualquiera. Puedes llamar a Black Dragon's Cheek, puedes llamar a The Black Stone of Legends, o puedes llamar a los otros 16 monstruos de tipo dragón de nivel 1 que existen. Zep. Puedes llamar a cualquiera. Del deck o el cementerio a la mano. Toma ya, chaval. Pasamos con el siguiente. Esta vez es un monstruo de fusión. Estoy hablando de Red Eyes Slash Dragon. Primero de todo, para invocarlo por fusión se requiere a Red Eyes Black Dragon, es decir, al dragón negro de ojos rojos, a cualquiera de estos tres, y un monstruo de tipo guerrero. Cualquier monstruo de tipo guerrero. De los cientos monstruos de tipo guerrero que existen, pues cualquiera lo puedes usar. Súper flexible y súper guapo para prácticamente cualquier deck que use monstruos de tipo guerrero y ojos rojos. Empecemos con los efectos. Cuando un monstruo de ojos rojos declara un ataque, puedes seleccionar un monstruo de tipo guerrero en tu cementerio. Equípalo a esta carta como una carta mágica de equipo con este efecto. El monstruo equipado gana 200 puntos de ataque. Durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta o efecto es activado que selecciona una carta que tú controles, puedes enviar una carta de equipo que tú controles al cementerio. Niega la activación y si lo haces, destruye esa carta. Si esta carta es destruida en batalla o por efectos de cartas, puedes invocar de modo especial de tu cementerio todos los monstruos que sea posible que estuvieran equipados a esta carta. Y pasamos a la última que ha salido. Tenemos Red Ice Fang Wind Chain. Selecciona un monstruo de ojos rojos que tú controles. Equípalo con esta carta. El monstruo equipado puede hacer un segundo ataque a monstruos durante cada fase de batalla. Puedes enviar esta carta equipada al cementerio. Entonces selecciona un monstruo de efecto en el campo. Equipa ese objetivo al monstruo al que esta carta estaba equipado. Mientras esté equipado por este efecto, los puntos de ataque y defensa del monstruo equipado se convierten en los mismos puntos que tenía ese monstruo. Así que esta es la carta Red Ice Fang Wind Chain. Bastante, bastante buena. Si la sabes usar y la usas en el momento correcto, prácticamente puedes ganar el duelo. Además teniendo en cuenta de que hoy en día los decks suelen estar protegidos más que nada contra los monstruos. Por lo que activar esta trampa así de repente, porque sí, puede ser bastante jodedora. Por cierto, pequeño cambio el deck. Por alguna razón solo tenía dos copias de este monstruito. Cuando es tan bueno que puedes tener tres. Y no como este que tenía dos y realmente solo sirve para la invocación de fusión de este monstruo. Y este deck no va de eso, así que... Este es el deck que he hecho para probar las cartas nuevas. A ver, no es un deck competitivo, ¿vale? De serlo tendría que haberlo llenado de Sollens, de Dimensional Barriers y toda esa puta mierda que los decks meta utilizan. Este es un deck sencillo, simple y divertido para probar las nuevas cartas que han salido del dragón negro de ojos rojos. Y es que por eso he puesto tres copias de este, tres copias de este y tres copias de esta, que son las nuevas cartas. Para simplemente tener más posibilidades de poder usarlas y enseñároslas. Luego he puesto cartas como Red Ice, Darkness, Metal Dragon para poder invocar más dragones del cementerio. Esta carta que por supuesto no puede faltar. De todos modos este no es un deck que quiere hacer competitivo. Luego también he puesto The Cloud of Hermos porque si completo el combo de invocar al monstruo de fusión y equipárselo a algún monstruo muy poderoso como este, puedo llegar a lanzar un super hiper mega ataque trayero que destroce al oponente. Y si le tengo equipado con esta carta, dos super ataques mega potentes con todo el poder que gana gracias a esta, bueno, es un caos total, súper bueno. Lamentablemente solo tengo una copia, no se me ocurría muchas más cartas que quitar y tampoco quiero que se me atasque con esto. Y lo último destacable, Utopía. Realmente no tiene nada que hacer en este deck, pero en fin, me sobraban dos espacios, no quería poner otros monstruos cualesquiera y soy un auténtico drogadicto a Utopía, así que aquí lo tengo. Este es el deck, así que venga, vamos a probarlo. Lamentablemente todavía no me ha llegado el puto router nuevo y eso me está jodiendo muchísimo. Debería haber llegado la semana pasada y todavía no, pero eh, eso sí, el móvil de regalo que pidió mi padre le llegó al día siguiente. Tócate los putos cojones. Bueno, a ver con quién me enfrento. Oh shit, un mermail. Lo bueno es que está empezando primero. Pero el mermail tiene que empezar siempre segundo porque con el megapoder que tiene es capaz de hacer one-tar kill. Vale, venga, no tengo una mano tan mala. Vamos a ver, Twin Twister para estar un pelín más seguro. Me deshago de sus dos cartas boca abajo. Por supuesto una era esa, era obvio. Vale, ha llamado a ese. Ok. Venga, no va tan mal. O sea, no voy tan mal. Sí, voy fatal. Bueno, vamos a hacer esto y a ver. Vamos a enviar a un ojo rojo al cementerio porque después me puede venir bien con Red Eye Spirit. Y ahora Red Eye Fusion. Venga, activemosla y llamemos al nuevo monstruo que existe. Red Eye Slash Dragon. Mandando los materiales del deck. Tengo perfectamente este super mega monstruo. Y vamos a atacar a esa porque si no la ataco ahora en el próximo turno podrá volver a activar el efecto y creedme que lo hará. Así que estoy mucho más tranquilo con ese monstruo destruido. Venga, esto es todo. Me imaginaba que lo haría. Pero bueno, ya de acuerdo. Adelante. Perfecto. Venga, a ver qué mierda me haces. Oh, ha llamado a ese. Lo bueno es que contra este monstruo estoy un pelín protegido porque como invoque algo... Porque difícil va a ser que me invoque un monstruo con 3000 puntos de ataque o más. Y como active algún efecto seleccionador como el muy retrasado está a punto de hacer, puede activar el efecto de Red y negárselo. Y ahora, antes de que termine el turno, Red Ice Spirit. Mira, ahora mismo me podría venir bien llamar a este. ¿Lo llamo? Hombre, es que es lo más lógico, ¿no? Sí, a ver, es lo más lógico. Tengo que hacerlo. Bien, bien. Por eso solo tengo una copia de esta carta mágica. Porque no me es tan fácil como parece conseguir un ojo rojo de nivel 7. Bueno, activamos el efecto y barremos a todos sus monstruos. Por supuesto, sabía que iba a hacer eso, pero no tenía otra forma de evitarlo. Adiós, amigo. Pues nada, ataquemos. No podía hacer nada más, ¿vale? No podía hacer nada. Lo iba a hacer de todos modos. Hiciera lo que hiciera, me iba a hacer esa misma jugada. Otra vez, tío. Eres un puto suicida atacando tantas veces. Ala, que te aprovechen esos mil de daño. Abismegalo. Tío, Abismegalo no es lo bastante fuerte. ¿En qué estabas pensando? Bueno. ¡Oh! Buena. Vamos a ver si podemos hacer algo bueno. Primero activamos el efecto. Y ya vamos a otro Baby Dragon del deck. ¿Por qué no he invocado al que tengo en la mano? Por aligerar. Y ahora preparaos porque podemos hacer algo muy, muy guapo. Vamos a activar esta. Vamos a mandar este al cementerio y vamos a invocar a este. Y con el efecto vamos a equipárselo a este. Ojo, porque vamos a hacer una cosa muy WTF. Muy, muy WTF. ¡Ataca! Autodestruyete en batalla. Lo siento, amigo. Por favor, espero que me perdones. Y gracias al efecto invoco a... Invoco a... No tengo muchas más opciones. Pues venga, un dragón negro de ojos rojos normal. Y ahora más... Y ahora más poder para mis monstruos. ¡Ataca! ¡Oh yeah! 4100 de daño. Y ahora terminemos con el superataque del dragón negro de ojos rojos. Ey, ¿cómo se llamaba el ataque del dragón? O sea, lo recuerdo en español, pero no en inglés. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo. Dragón negro de ojos rojos. ¡Ataque directo! ¡Descarga de fuego infernal! ¡Y se terminó! ¡Oh yeah! Lo que seguro que más de uno ha hecho que se caguen mis muertos por hacer una jugada tan suicida, ha terminado en super victoria. Lo he hecho más que nada para enseñaros un poco más las cartas... Las cartas... Ya sabéis, nuevas. La única que por desgracia no he podido usar es esta. En serio, qué rabia. La he podido usar en duelos anteriores y es que es super buena. Lo siento amigos. Bueno, no pasa nada. Tampoco es plan enseñaros todas las super sorpresas en este duelo. Así que, si a alguien le ha gustado el deck, es totalmente libre de utilizarlo y mejorarlo como quiera. Y en serio, mejoradlo. Porque es que habéis visto este duelo en el que he ganado y ha parecido hasta bueno el deck y todo. Pero en serio, este no es el primer duelo que hago. He hecho bastantes antes y... Bueno. Es lo malo de querer hacer el deck enfocado no en la victoria, sino en enseñar las cartas nuevas. Y es que se te traba muy fácilmente. Pero bueno, estoy seguro de que a vosotros os ocurrirán muchísimas mejores combinaciones que a mí. Y eso lo demostré siempre en los comentarios. Siempre me ponéis un montón de combos muy chulos y me encanta leerlos. Y como siempre hago, es el momento de enseñaros los puntos débiles de este deck. El mayor punto débil es simplemente destruir a los monstruos en el momento en el que son invocados. Pon unas cuantas solens en el deck y en definitiva los ojos rojos no te darán muchos problemas. Pero sí, sí. Como estén invocados y te ataquen, vas a pasarlo mal. Así que, queridos amigos, este ha sido el vídeo de hoy. Si queréis estar al tanto de mis próximas novedades, tenéis mi Twitter en la descripción del vídeo. Y además, mi otro canal, DialingSrim37, donde subo cosas relacionadas con libros. El canal, por desgracia, no está muy activo. Lo siento mucho entre los estudios y los vídeos para este mismo canal. Y los libros que aparte estoy escribiendo, porque sí, quiero ser escritor en el futuro y estoy escribiendo libros todos los días. Pues como que se me complica subir vídeos a ese, pero bueno, haré todo lo posible para seguir subiendo vídeos siempre que pueda. Así que, amigos míos, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.